Chapinas. Quienes han participado en esta actividad nos cuentan que se quedan impresionados puesto que no solo ven ballenas sino además delfines y grupos de mantarrayas así es que es una actividad linda y diferente a disfrutar en familia. Y ahora nos vamos a ir a Australia donde miren nada más muchos dicen que esta mujer se salvó de milagro, no era su hora para morir porque tras este accidente muchos hubiesen pensado que bueno encontraría muerte segura y es que un automóvil se estrella en contra de una tienda de una gasolinera donde se encontraba esta mujer. Un video colocado a internet ha servido para advertir a Sirvenautas sobre los riesgos de conducir a exceso de velocidad. Y faltan ya pocas semanas para la visita del Papa Francisco a México y muchos feligreses están desde ya celebrando a los santos católicos en honor al señor de Esquipula, San Antonio Abad y San Sebastián. Con estos tradicionales para chicos salieron a las calles de la ciudad en medio de danzas y representaciones y hacen honor a su santo patrón. Una mujer peruana se niega a acompañar a un hombre a un restaurante cercano después de que éste se lo pidiera bajo el pretexto de que no conocía el barrio. La joven argumentó que no tenía tiempo lo que le impedía aceptar esta propuesta de un desconocido, pero luego se arrepintió y es que vio el automóvil que él conducía, ni más ni menos que un Ferrari. Este video ha sido colocado a la red de YouTube por algunos blogueros peruanos y se está haciendo viral en las redes sociales. ¿Y usted qué hubiese hecho? ¿Hubiese aceptado esa oferta si se da cuenta que el conductor lleva un Ferrari? Bueno, no sé. Se lo dejo para que lo piense. Vamos a la pausa y regresamos en serio. Y al cierre, el testimonio de un guatemalteco que padece de neurosis por más de 20 años es una silenciosa y peligrosa enfermedad mental. Gracias por continuar con nosotros con mucho más que compartir con ustedes. Es silenciosa y peligrosa, afecta a los seres humanos, algunos más vulnerables que otros. Se trata de la enfermedad mental neurosis. Le mostramos un testimonio de un guatemalteco que vivió con ella por más de 20 años. El ritmo de la vida acelerado que han adoptado los guatemaltecos en los últimos años ha provocado que sufran de neurosis, una enfermedad mental que afecta también la salud física. Hoy conoceremos el testimonio de un guatemalteco que padeció de esta enfermedad mental. Yo era músico. Jamás me imaginé que después de entré en la música, pues me volví adicto. Y después me volví borracho, pero alcohólico. Jamás me imaginé que cuando iba a dejar todo esto, ya dejé la borrachera, dejé el alcohol, dejé muchas cosas. Y después, emocionalmente, mi enfermedad se elevó. Entonces yo sufría sin saber por qué. Debido al estrés, problemas familiares y la falta de recursos económicos, pensaba que refugiarse en el alcohol iba a ser la mejor manera de solucionar lo que estaba viviendo. Por cierto, pasó un tiempo que mi familia me hicieron mi maleta y me dieron el avión, porque ya no soportaron mi enfermedad mental y emocional. Empecé a sentir ese orgullo, esa prepotencia conmigo mismo. Ese egoísmo que reina de la persona. Yo ya iba directo al suicidio. Ya pensaba quitarme la vida de una u otra manera. Ahora, el problema mío era estar en mi cuarto son. Era entrando y quitando llaves, ya empezaba más el problema. Encontré a un amigo y me dijo, sos una persona enferma emocional. Por eso es que sufrís demasiado. Porque yo le conté ese día. Él vio en mí el sufrimiento y me dijo que me iba a llevar a un ojo de allá. Empecé a sentir que yo no era yoga. Era un cambio que nunca lo había sentido. Una alegría emocional, una alegría bella y hermosa por primera vez en mi vida. Real. Me estaba devolviendo mi salud. La neurosis es un tema muy serio. Especialistas indican que para detectarlo se tiene que hacer un estudio para analizar los síntomas y no solo etiquetar al paciente que es un neurótico, cuando en realidad podría parecer algo más. Que las personas vienen y toman en el sentido de decir, bueno, si soy celosa y no puedo controlar mis celos, soy neurótica. O si vengo y digo, tengo mucha ansiedad, estoy temblando, me da, sudo y no puedo hacer tales cosas, entonces soy neurótica. Es como que estos síntomas que son muy generales los engloban en una sola enfermedad, cuando en realidad puede ser otro tipo de problema que está pasando. O sea, la ansiedad le puede surgir por algún tipo de problema familiar que esté pasando o en el trabajo o algo. Por ejemplo, podemos agarrar en tráfico. Hoy en día sabemos que la inseguridad y la violencia es muy fuerte en Guatemala. Entonces nosotros venimos y estamos estresados, ¿verdad? Nos da miedo salir a la calle. Venimos y decimos, pues si se me pone un motorista a la par, decimos, ay no, nos van a aceptar. Esos síntomas podrían ser decir, bueno, eso me hace neurótico, ¿verdad? Pero ahí es donde caemos en esta globalidad de neurosis, en decir que por eso somos neuróticos. En cambio, una persona que podría tener un cierto grado de disfuncionalidad, que podríamos llegar a decir neurosis, pero tal vez es una enfermedad más grande, un problema más grande que tiene, que digamos, ya no sale de su casa, ya no quiere manejar, ya no quiere estar a la par de motoristas, digamos. Porque ya es un miedo muy grande. Ahí es donde podemos encajar un problema más grande que le está sucediendo a las personas. Ahí podríamos hablar de una neurosis. Según la opinión de la psicóloga, este mal tendría que estar muy desarrollado para poderla llamar neurosis, como el caso del testimonio anterior. La neurosis es cuando ya realmente la discapacidad lleva un ritmo muy como acelerado y llega al punto de llegar a la disociación. ¿A qué me refiero con disociación? Es cuando me siento como ajeno, esta sensación de sentirme ajeno o que no pertenezco a mi propio cuerpo. Cuando las personas dicen es que no me siento yo, o sea, no estoy siendo yo. Entonces, esta sensación de sentirme ajeno o alejado a mi propio cuerpo, yo me puedo comenzar a ver yo como psicóloga si realmente estoy frente a un paciente con neurosis. Para poder identificar si usted es una persona neurótica, analice si ha pasado por una situación de riesgo y si aún siente temor por ello y si realmente es tan fuerte que no lo puede dejar vivir. Para poder identificar si usted es una persona neurótica, quizá pueda analizar si ha pasado por una situación de riesgo y si aún siente temor por ello y si realmente es tan fuerte que no puede vivir. Así es posible que pueda tener algún síntoma de neurosis. Y mejor consultar siempre a un profesional. Con esto terminamos nuestros testimonios esta noche en Sin Reservas. Gracias por habernos acompañado. Deseamos que pase un excelente fin de semana. Mientras tanto, que descanse y recuerde que nos vemos este lunes. ¡Suscríbete al canal!